El príncipe Karim es condenado a un año. Yo lo que quiero saber, cualquier abogado que esté viendo esto. Karim Abus Navar fue condenado este jueves a un año de prisión y al pago de una indemnización de 5 millones tras hallar los culpables de difamación e injurias a través de medios electrónicos en perjuicio de José Rafael Ariza Morillo. La sentencia fue emitida por la magistrada Clara Luz Almonte de la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió de forma íntegra la solicitud del Ministerio Público y dictaminó que el imputado pague además las costas civiles y penales del proceso, así como una multa que es equivalente a 500 salarios mínimos a favor de la víctima conforme a una nota de prensa de la Procuraduría General de la República. Bueno, ok. Yo lo que quiero saber es si él va a cumplir esa prisión o no. Porque es condenado y ahí lo han sonado varias veces, sí o no amable. Varias veces ha estado involucrado en su par de meses preso en él, pero un año ahora le impusieron. He durado un mes. Sí, sí, sí. Karim siempre se está metiendo y está haciendo todo, él ha durado en el palacio, así dos o tres semanas preso por cositas que ha hecho. Entonces, tanta vuelta con Karim, deben hacer algo a la justicia, no sé quién fue que le dice que una diformación, este muchacho tiene que coger cabeza, es que dinero es tener tanto cuarto, una cosa que aburre. Esa gente, imagínate Karim, millonario de chiquito. Ese señor, lo vi yo personalmente, y le perdió ese respeto al dinero, el amor a los cuartos, él se lo perdió. A ese hombre se le importa levantarse una mañana y déjame irme a desayunar a Italia y terminar y se andando en Nueva York. Él tiene un avión, tiene una York. No, no, tiene jet privado, tiene como tres o cuatro. Carro. Y de todo, porque es un príncipe, ¿tú entiendes? Que no es de él, sabemos que es de el papá, pero lo tiene. Si él tiene dinero, el papá es que tiene cuarto. Es que es el papá el que lo tiene. Vamos a ver si Karim coge cabeza. Sí, sí. Por favor, este muchacho, debe, él, si tiene tanto dinero, lo que yo he pensado es que él debe hacer algo productivo por este país, ¿verdad? Porque a él le gusta mucho este país. A tu equipo, él mata, Karim, un equipo de sabor. No, se compra el recogido, él dice, si lo venden, si están en venda. Yo creo que aporte algo, porque es que haciendo todo, y es con lo que le coge también. Es con lo que le coge, le cojo yo con la música, Ivana, está ahí, ahí. Él se mete. Él se mete, ya tú sabes. ¿Qué vamos a hacer con Karim? Dime, quería ser político, ¿te acuerdas? La fiebre de la política. Ah, sí, que viene algo, nunca llegó. Nunca llegó. Viene algo, vamos a decir. Daba unos carros y lo quitaba la semana. Porque somos pobres, sí. Un saludo a Richard Tejada, nuestro amigo y hermano Richard, que es amigo de Karim. Richard, llámalo, dile qué es lo que pasa, Karim. Saludo a nuestro hermano Richard, que es muy amigo del príncipe Karim, de aquí. Que las veces que ha venido aquí, ha venido de la mano de Richard. Hay que asesorar. Llámalo, llámalo. Y hay que asesorar a Karim Abu Naba. Todo problema, todo problema. Todo problema, todo problema. Señora, la bailadita de ayer también se ha salido famosa. ¿Por qué es que tú no sabes bailar? Ah, ey. Digo que no me brincaron a mí, sí. Sí, sí. ¿Por qué es que tú damos a bailar con la mano? Pues yo sé qué es lo que vamos a hacer contigo, güey. Tú estás como los mudos, que aplauden así. No hay que hablar con esas muchachas, güey, porque ella sabe bailar de todo. Pero tú vas a tener que decirle que me enseñe, que me enseñe. Claro, me enseñe a bailar en Borracha. Si tú no sabes bailar, es algo en Borracha, te baila. Claro. Que la humedad sí que hacía. Karim no sabe bailar, tampoco. Karim no baila, Karim. No, él va alentóba, pero en tu prueba. Él va alentóba, pero en tu prueba. Él va alentóba, pero menos lo que tiene que bailar. Lo que tiene que bailar, Karim. A un asilo, a un asilo de anciano y mantén esa gente con el dinero. Obra, casita. Empieza a casa y casita allá en el río de donde quería hacer una ciudad acuática. Él quería hacer una vaina y tenía que una vaina y yo dije, no, pues este hombre va a revolucionar la República Dominicana si gana, pero no ha empezado ni una casita de color, ya ha hecho ya en la Ciénaga. Un muchacho, no, regalo unos carros y lo quita la semana. Regalo unos carros. Sí, uno de los que llamamos, pero ya tú sabes, con todas las promociones de Karim, por todo el lado, tiene que decir que, ¿y qué pasa con él? Que lo que lo que hay, se lo quita la gente después. Es lo que él te lo regala y te involucra, que tú le hiciste algo y va y te lo quita. Hay gente que ha tenido problemas con él, tú te acuerdas, Carlos Montecuio y problemas que tuvo, porque es que te ofrece algo y después quiere involucrarse, que tú le firmaste y quiere quitar este todo, ¿eh? Con Carlos Montecuio. Claudio, que él le quería quitarle el canal de YouTube y la cuenta de Instagram y se fue en esta justicia porque Carlos Montecuio duró un tiempo viviendo en hoteles, porque él loco lo invocó con una firma y loco lo involucró, ay, porque te involucra y te pone a firmar y te dice que para esto y después al otro día te llama, no, mira, tú firmaste porque tú no leíste esta letra chiquita que dice que si tú, si tú te fuiste a la 5, a la 4, que te tiene que ir, tú tienes que entregarme esto y esto y esto, y ahí estás involucrado, pues no lees la letra chiquita de contrato, porque ya tú sabes, ¿tú te acuerdas con los de honguito? Sí, con los de honguito también. Pero ella está loco, Karim y pobre, él está loco. Increíble, señor. Y una bella familia que tiene, tiene una hija y una, creo que está, creo que está la esposa de una de las nietas de Hipólito, sí, de Hipólito, está ahí en la familia. No, pero con Hipólito no me sale ahí, Hipólito de a su cocotazo cada rato. No quiero ser loco aquí. No, yo se encobro, Ibai. Sí, pero Hipólito, a Hipólito hay que pichársela por ahí medio, tú no vienes con lo que era, puede ser quien sea, y él la pone clara.